Hicimos un análisis con Oscar Daniele, que es el secretario de APEL, Asociación del Personal Legislativo. Entonces yo le preguntaba, ¿esta reforma fue un disparador para que el presidente se tome el helicóptero? ¿Qué papel cumplió la CGT acá? ¿Qué va a pasar ahora con todo esto? ¿Ya se planteó el conflicto? ¿Sabemos quiénes son? ¿Qué va a pasar? Bueno, Oscar Daniele te cuenta. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede... A ver, la pregunta debería ir dirigida al Ejecutivo Nacional, quien fue el que mandó el proyecto de ley de reforma a la aplicación de los ajustes jubilatorios. Esa es una pregunta que, la verdad, el Ejecutivo Nacional debería darla. Lo que creo es que el Ejecutivo, ante una ley tan antipopular, se buscaron diferentes artilugios para hacerla menos dolorosa para los jubilados. Ahora, en ese contexto, la CGT, que buscó por todos los medios, más allá de errores estratégicos que cometió, buscó diferentes medios para que la ley fuese modificada, que entendiera el Ejecutivo Nacional que los recursos habría que buscarlos por otros lugares, bueno, obviamente fracasó. Entonces, la CGT tuvo un intentón a que fracasó. Y estratégicamente, en lo que fue la medida de fuerza, creemos humildemente nosotros que se equivocaron. Eso es por un lado. Y después, por el otro, viene el tema este de las reacciones a una medida tan antipopular. Entonces, hay reacciones que generan o posibilitan cambiar el eje de lo que se está hablando. Entonces, nosotros, yo percibo que hoy se habla más, y no está mal hacerlo, pero se habla más de las acciones violentas que hubo que el fondo o el trasfondo de la misma ley. Entonces, se está viendo en todas las pantallas un personaje tirando una bomba molotov con total impunidad que ese no representa a las 200.000 personas que fueron a rechazar la ley. Pero en la legislatura también hubo... Sí, sí, sí. Hubo que hubo que hubiese de algún lado. Sí, sí, sí. La violencia genera violencia. Hay violencias más sutiles que otras. Entonces, cuando un gobierno te adelanta, sin avisar, una ley tan importante que tiene que ver con la vida de muchísima gente, exactamente 11 millones de personas, no se puede tratar en el medio de gases, piedras, porque es verdad cuando... Esto tiene que ver con la historia del mundo, no de Argentina. Cada vez que se trata un proyecto de la índole, del índole que sea, en el medio del caos que significa que la gente vaya en contra del poder legislativo, es porque se está haciendo una ley en contra de la gente. ¿Pero la ley no fue un disparador para que el presidente se tome el helicóptero? No, no. Yo creo que en eso se ha aprendido muchísimo. No es el helicóptero. Acá lo que, indudablemente, Macri tiene una convicción que va en contra de lo que la mayoría de la gente piensa. Entonces, lo que ellos hacen es ejecutar permanentemente, a prueba y error, pero no se detienen nunca. Es decir, les facilitaron o les descomprimieron los aportes a la minera, hicieron lo mismo con los agroexportadores. Es decir, hasta como un detalle menor, pero tiene que ver con gestos. Le sacan ganancias al juego en la provincia de Buenos Aires. Entonces, mientras a Angelice, al presidente de Boca, le hacen el favor de que no tribute más por sus bingos, le tienen que dar plata a la gobernadora Vidal para que pueda seguir gobernando. Son incongruencias y eso a la gente le cuesta entenderlo. Pero hay un dato mucho más grave, si se quiere, para analizar el humor social en la Argentina. Una cosa es juntar 300 malandras impunes al servicio de la violencia permanente para arruinar una movilización. De Modar, acá, la sabemos todas. Todas la sabemos. Eso es una cosa. Ahora, la gente que espontáneamente sale a la calle a golpear una cacerola, eso no está conducido. Y de acuerdo a la información que humildemente nosotros tenemos, desde los puntos estratégicos en que eso sucedió, aunque no te quepa la menor duda que la mayoría fueron votantes del gobierno nacional. Entonces, yo creo que debería revisar el gobierno y dejar de mentir. Parece un cliché. Es decir, está bien, ya no cumplió. Macri dijo que el 1 de enero del 16, 82% no cumplió bien. El 1 de enero del 16 no hay más ganancia para los trabajadores. No cumplió. Bueno, ya está. Ahora, aprueban esta ley, que todos saben que tiene que ver con un fondo que quieren destinar a la provincia de Buenos Aires. Y hoy, hoy, hoy mismo, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, diciendo que es todo mentira, que no hay ninguna plata. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto apuro? ¿Por qué tanto apuro en sacarle la plata a los jubilados? El Estado es inmenso. Y los recursos de los que se dice gastos corrientes, los gastos corrientes tienen que ver con los funcionarios, los celulares de los funcionarios, la movilidad de los funcionarios, la comida de los funcionarios y el sueldo de los funcionarios. Vayan ahí, en los gastos corrientes. No estoy hablando de trabajadores del Estado, no hablo de plantas perenadas, hablo de los gastos corrientes, que alguna vez los discutimos en Provincia de Santa Fe. Entonces, digo, no, a los jubilados, ¿saben por qué? Porque una recaudación más rápida. En enero, fines de enero, la gobernadora Vidal tiene los 75 mil millones de pesos que le prometió Macri. Por eso la violencia en sacar la ley.